Hasta me da miedo decirte, Dana Paola, no sea que me vayas a dar una cachetada. ¿Andas con Alex Montiel? Con Alex Montiel. ¡No mames! ¿Ya no tienes competencia con nadie? Están saliendo de la escuela. Los chamacos, ¿te acuerdas? Qué lástima que tú nunca hayas ido. Qué lástima. Si me estabas diciendo, ¡ay, que yo inventé zapito! Si no hubieras tenido talento, así como si hubieras sido youtuber, ¿no? ¿Cuándo vas a tener... ¿Has visto... cosas no por? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cómo vas en tu relación tóxica con la prensa? ¿Tú me dices cuando termines de ver imágenes subidas de tono? Subidas de tono. En Twitter, sobre todo. Es que está en todo el tiempo. ¿Qué pido Twitter, no? Está denso. Tienes una obsesión, ya. Ya, tengo un problema. Elon Musk abrió la caja de Pandora. Elon Musk. Y viendo muchos desnudos justificados e injustificados. ¿Has visto... cosas no por? Alguna vez, alguna vez sí. ¿Alguna vez? Más chavita, yo creo. Por curiosidad. ¿Cuántas veces al día? No, no, no. Al día no. ¿Por qué no? No, no. La verdad es que vivo bastante... saludable en ese sentido. ¡Ay, los que sí van a hacer que la gente cambie no por estar enferma! Ya lo vieron. Sí. Por fin, el reencuentro que ustedes habían estado esperando. Desde Chilangolandia para el mundo, esta vez. Ahora sí. ¡Dana al volante con el descontroladorado! ¡Sí! Se logró. Ya me siento como raro, este... Ya hasta me da miedo decirte, dana Paola, no sea que me vayas a dar una cachetada. No, creo que no. Todo bien. ¿Te puedo decir de todo el nombre, apellido, paterno, materno y apodo? Pues, mira, lo hubiera empezado por el acta de nacimiento, cosa que me falló por allí. Exacto. Pero, pues, pues bien, lo que pasa es que cuando me bautizó mamá Ru, Ru Paul, yo ahí decidí, dije, este es el momento. ¿A poco nomás por Ru Paul? Sí, claro. Es que se escuchaba tan bien en la voz de mamá Ru que yo dije, bautizada quedé por mamá Ru. Ajá. Y ese día dije, dana. Dana. Quedó increíble. Entonces, esa fue la decisión. O tal vez, o tal vez, no existirá algún, alguna rencilla con alguna Paola, algo que, alguien que odies que se llame Paola. ¿Que odie? Ajá. Pues, fíjate que no, no existe odio en mi corazón. Puede que rechazo, puede que... ¿Asco? Asco, pero nada. Yo creo que era por simplificar, por una nueva era, por escribir un nuevo camino. Por, por, pues sí, por, por, por mamá Ru. Pero si alguien te dice, dana Paola, no hay problema. No, no hay pedo, porque, pues, es mi nombre. Y me he visto un montón de tictos donde todavía, justo, ay, perdón, es que la costumbre es normal, es como el chiste de BBVA, ¿no? Le vamos a seguir diciendo Vancomer, o las, o el DF, la CDMX, etcétera, etcétera. Yo quería entrar dentro de esos que, pues, la gente se va a acordar de los dos. Y aprovechando, pues, que no hay danas, ¿no? No hay como una dana famosa. Dana García. Dana García, una actriz. Actriz. Pero tú, Just Dana. Dana Just Dana. ¿Qué significa esta nueva etapa en tu vida? Mucho cambio. ¿Cuál es la diferencia entre la otra dana y esta? Pues, la madurez, por ejemplo. Yo creo que, pues, un cambio, un cambio necesario, saludable, mentalmente, como quise reescribir un poco mi destino. ¡Ay, un gatito! ¡Vamos a matarlo! ¡No, espérate, se escapó! ¡Ay, no! ¿De dónde se va a escapar? Los gatos son libres. Les vale madre sus dueños. Se sabe. Yo quiero uno. Yo quiero uno, pero tengo demasiado pedo emocional, por eso tengo perritos. Y siento que un gato me... Te rechazaría. Me rechazaría. Te digo, esta necesidad como de cambiar un poco y evolucionar. Yo creo que somos seres evolutivos todo el tiempo y creo que yo tenía una historia escrita por muchos años también con mi nombre artístico y con mi pasado y todo lo que había construido y todo lo que he construido, pero necesitaba ese cambio. ¡Mira nada más! De la King's League para el mundo, Dana Paola, espato del peluche Caligari. Oye, guau, gracias. Está muy mamona, güey. Un gran look me voy a hacer con este. Exactamente. Ya formas parte del peluche Caligari, Dana. Luego puedo ir a jugar. Y aparte te pusimos Dana. Dana. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me encanta. ¿Y eso ya? Hoy le he tomado mucha más atención como a lo que es el deporte en sí, la disciplina del deporte, la mentalidad. He analizado un montón por mi novio, obviamente. Alex, que es súper, súper futbolista, básicamente. ¿Alex? ¿Andas con Alex Montiel? Con Alex Montiel. ¡No mames! Sí. Con eso de que... No, no lo metas más en pedo. No lo metamos más en pedo. No, a Alex le encanta el fútbol y poco a poco he disfrutado mucho, o sea, como todo el pedo de lo que es el deporte en sí, la disciplina. Que te digo que es algo que relaciono mucho y relacionamos bastante también con hacer un equipo en la industria, con ser líder, con cómo hay cabezas distintas en el equipo, delanteros, bueno, obviamente un portero, etc. O sea, no soy la más conocedora del fútbol, pero me gusta, me gusta. ¿Acto el de base? Aparte del peluche Caligari, obviamente. Bueno, obviamente Real Madrid es mi go-to, always, pero para mí Messi es... Güey, ¿sabes que cuando conocí a Messi, perdón por esto, pero yo no medía la magnitud de Messi? ¿Quién es este chavo? Yo dije, bueno, pues vamos a tomaros una foto. Estaba Shakira al lado, me acuerdo, fue cuando lo hicieron en el Sick Dues Leil en Barcelona, de Messi, y yo llegué y yo dije, yo me quiero tomar la foto con Messi. Llegué y dije, hola, ¿cómo estás? No se te hacía tan importante. Y ya después entendí la magnitud del... y obviamente hoy como futbolista lo veo y me ha... Usted es el mejor del mundo en este momento, por lo menos. Y me encanta. Y unos dicen que de la historia. Yo creo que sí, o sea, su mentalidad como tan también honesta y enfocada en ser justo equipo y saber ser líder, para mí creo que es especial y eso me hizo entender muchas cosas también al momento de yo poder ser líder dentro de mi equipo de trabajo, por ejemplo. Y bueno, es todo ahí un debate y una plática larga y extensa sobre analizar ambos. Pero en ese momento tú estabas encandidada con Shakira, es tu competencia. No, no hay competencias, Alex. No hay competencias. ¿Ya no tienes competencia con nadie? Ah, no, ya viste, hasta acá sacas fotos con Belinda y Gabo y Gabito Ballesteros y tal, rompiendo el internet. Fue muy cagado porque, güey, yo a Beli la había visto... Bueno, la he visto tres veces en mi vida, literal. Cuando nos conocimos, cuando éramos muy chiquititas. Sí, porque dijiste que... Éramos bebés, que no se conocían y sí se conocían. Después nos vimos en los Spotify Awards la primera vez, 2020. ¿Por 2020? ¿A poco tres veces nada más en la vida has cruzado palabras? Sí, y este día que en el concierto de Nata ya estuvimos platicando y echando chisme, pero... Güey, nos hemos visto tres veces. ¿En serio? Sí, y habíamos quedado muchas veces de hacer algo y de platicar, ir a cenar, etcétera, pero no, la verdad es que nunca nos habíamos visto. Porque terminen en madrazo siempre, me lo tengo entendido, se agarran de la graña, de la graña. No, pero no hay competencias. Esta industria no son las olimpiadas, las olimpiadas ya fueron, no es un deporte, sino creo que más que nada entre mujeres justo creo que hoy está llegando un momento tan bonito como de voltearnos a ver y decir, güey, aquí estamos, estamos colaborando con un montón de mexicanos, compañeros increíbles, pero sobre todo entre mujeres está sucediendo algo muy interesante que me emociona mucho. ¿Sí? O sea, ¿sí ves cercano que un día hagan una colaboración juntas? Ah, no, claro, eso está sucediendo. ¡Ah, jalón! ¡Esto sí va! Donda Paola y Melilla ahora resulta que se aman. Pues sí, fíjate, sí. ¡Ay, por favor! Si me estabas diciendo, ay, que yo inventé zapito, que no manches. Ay, yo inventé zapito. Que me lo rogó. No. Por favor, hagan colaboración cantando zapito. Podría ser un remix. Ah, huevo. Un remix, el mundo del zapito. Ah, huevo. Güey, pues la verdad es que tenemos planeado hacer algo muy cool, como que creo que como artistas estamos en un punto bien padre, en donde tenemos varias ideas que concretar, pero la terminaremos el día que nos juntemos en el estudio. ¿Con qué género? ¿Pop o regional o regotón? Tiene que ser un... A ver, es que el pop al final es el género popular, que es referente del pop. O sea, el pop es para todos, para que todo el mundo se lo aprenda, para que todo el mundo lo escuche. Eso es el género popular. De ahí existen los subgéneros. Pop electrónico, pop tumbado, por ejemplo, que hoy en día, pues obviamente... Pop regional. Pop regional. Tienes el pop electrónico, pop R&B, un montón de subgéneros. Entonces creo que podría ser una gran fusión entre... Puede ser algo regional, alguna ranchera, algo electrónico, no sé, al final... Aburrida no te la pasas, ¿no? Aburrida no. ¿Cómo hago? ¿Cómo...? Ahí está. No, no has visto nada. ¿Te hace masaje? No veo que sí. Ah, mamón. ¿Te va bien? Ahí está. ¿Qué huele? Ándale. ¿Qué huele? Ándale. A gusto. ¿Ya estás sintiendo todo? Ya, hace mucho no me hago un masaje, muchas gracias. Energético, mira. Estiramiento de lumbar. Energético. ¿A la mierda? ¿Qué estás sintiendo? Luego me la prestas para unas cosas que tengo que hacer. Pero también regresas, pues no al teatro musical, pero sí a los musicales de alguna forma en el cine. Vuelvo a ser verde. Acabas de sacar hace poquitas horas la noticia de que regresas a Wicked. Hola, queridos amigos y fans. Soy Dana. Y yo soy Ceci de la Cueva. Estamos aquí para darles una noticia que nos llena de muchísima emoción. Así es. Prestaremos nuestra voz de nuevo para las voces de Elfaba y Glinda. Pues no lo habíamos guardado mucho tiempo y fue muy fuerte. Yo pensé que iban a sacar otra vez la obra de teatro al mismo tiempo. Ojalá, ojalá. ¿Te gustaría volver a hacer la obra? Me encantaría. Órale. Igual yo estaba tan chiquita cuando la hice que como que... Ya ni te acuerdas. No, ya no me acuerdo. No, como que fue una noticia que me llegó en un momento tan bonito de mi vida y tan necesario también. Como que también el personaje hoy lo entiendo mucho mejor. Pasaron 11 años y justo... O sea, como en este momento el volver a hacerlo fue un reto muy grande y decir, bueno, no lo tenemos que guardar tantos meses porque fueron varios meses porque no podíamos decir absolutamente nada y la película sale el 21 de noviembre. Fuera de mame es la mejor película que van a ver en mucho tiempo. No solo porque es Wicked y porque nos encanta el musical, pero toda la gente que no conoce el proyecto y que jamás ha visto Wicked o que justo no tiene como este background de lo que es el musical en Broadway. Esta película, te lo juro, va a cambiar la historia del cine y de los musicales. Es muy fuerte. ¿Y de plano? Es muy fuerte. Pero para quien no esté entendiendo el contexto, Dana hace el doblaje de la película junto con las canciones. Sí, las canciones. Lo que pasa es que, a ver, el musical Wicked de Broadway lo hicimos hace 11 años aquí en México en su primera versión al español. La primera edición que se hizo en México, tuve la oportunidad de ser el Fava a los 17 años junto con Ceci de la Cueva, quien era linda. Y hoy tenemos la oportunidad de volver ahora a doblar a Ariana Grande y a Cintia Eribo. Y está chingado porque pudiste actuar y cantar, que son las dos cosas que a veces tienes que decidirte por una. Solo que esta vez me pinté de verde, solamente le dimos la voz. ¿Ya no te metiste a la cabina pintada de verde? No. Qué poco profesional. Siempre llevo algo verde, eso sí, como ya sea un accesorio verde, unos zapatos. ¿A ver dónde lo tienes verde ahorita? No, ahorita no, ahorita vine, ahorita tuve una cita muy especial esta mañana. Ah, gracias. Por favor. Una cita especial dando el rol, Fresa por Ciudad de México. Sí, no, te acuerdas cuando eras soberbia y estabas en Beverly Hills y así. Estábamos en Beverly Hills, traíamos, yo te traje una pizza. Sí, que no veas comida en todo el día. Y andas con los conciertos también. O sea, yo no sé si ya le paraste a tus giras, pero estuviste cantando en todas partes. Andamos, andamos todavía de gira. Ahorita sigo con mi gira Dana Live que me acabo de presentar, by the way, en el ERA, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esta gira, estuvimos por Latinoamérica, Centroamérica, bueno, estuvimos en Brasil. He tenido poquitos conciertos en México porque esta gira como que se enfocó más en salir del país. ¿Ya no quieres a los mexicanos? No, claro que, no empieces, mamón. ¿Estás viendo? ¡Adiós, Chuchiva! Los quiere tanto que los tiene olvidado. No, pero sí, mal, güey, acabas de decir que estuviste aquí. Güey, no, estoy preparando mi gira por México para el próximo año. ¿Ah, sí? Porque sí, viene la gira por México otra vez, una nueva gira. Pero bueno, terminamos este año en el Bésame Mucho en 20 y tantos de diciembre en Los Ángeles. ¿Vas a tener colaboraciones? Puede ser. ¡Ah, ya te caché! Puede ser, puede ser, sorpresa. ¿Cuándo compres o pluma? Se vienen cositas. ¡Ah, ya me latigué! Se vienen cositas, ¿no? La verdad es que ha sido muy cool. Por ejemplo, viene una canción con Satafe Clan. Ajá. Es brutal juntarme con Ángel. Fíjate que llevábamos muchísimo tiempo diciendo, güey, juntémosnos, vamos a hacer una rola. Y él ya tenía la idea y justo acaba de pasar hace dos semanas. Y guau, guau, guau. ¿Vas a hip-hopear? ¿Vas a rapillar? Es una mezcla. Es una mezcla. Él es el más. Oye, antes pasaba como que se quedaban en un, por así decirlo, en un género puro, ¿no? Los artistas, no, esto va conmigo, este es mi perfil. Y ahora se les tapó la claca y ya hacen un desmadre. A mí me encanta que hoy México esté teniendo este momentazo porque justo es eso, es empezar a hacer una red y una comunidad de colaboraciones entre todos, entre todas. Y poder no solo salir de un género que son obviamente hoy en día los corridos tumbados, es como tú como artista entras al género. Es como Belli, con Belli Bellica. Ajá. O sea, en mi caso, no es de que yo te vaya a hacer un corrido tumbado, pero es como yo entro. Dan la tumbada. Dan la tumbada, con la botita. Hasta ya te saqué el caching face. No, pero justo como dentro de nuestros increíbles géneros en México y en el pop y en el regional mexicano, pues existen un montón de mezclas. Ajá. Y es muy interesante porque estoy haciendo cosas muy cool, en donde no pierdo yo también la manera en la que yo hago música, pero utilizando todos estos géneros, subgéneros, mezclas muy interesantes. Chavis Brutal. Chavis Brutal tiene como 12 años, ¿no? No, es tan chiquitos. Está cabrón la cantidad de gente que salió, ¿no? Es brutal. O sea, de repente hubo, siento que hubo una sequía, güey, y sobre todo en los mexicanos, ¿no? Como que dejaron de salir por un rato. Es que hubo una transición. Y de repente ¡pum, cabrón! Sí, pues nata. Y muchos macos, ¿no? Nata, de peso, este Xavi, Gabito, etc. O sea, güey, es que de la noche a la mañana salió una pinche generación que pegó con tubo en todo el mundo, güey. Pero fue un movimiento. Ajá. Y que eso es lo más chingónio. Lo hablaba con Gabito el otro día. Le digo que es brutal ver cómo justo entre todos se dan la mano. Y creo que eso es algo que hacía mucha falta entre el mexicano. Bueno, o sea, que sí existían las colaboraciones entre nosotros, pero no eran tan masivas como hoy lo son. Y creo que es un momento que todo el mundo, pues justo, brillamos todos, güey, a huevo. Y es poner el país allá afuera en alto y es, hoy son los corridos tumbados pa' todos y pa' todas. Y todo el mundo quiere colaborar. O sea, no solamente, obviamente, los mexicanos, entre los mexicanos, pero también un montón de gente de Sudamérica y de Estados Unidos. No, ya veo a todo el mundo queriendo hacer corridos. Es como cuando todo el mundo quería hacer reggaetón. Ajá. Y hay maneras de hacer tu reggaetón. Yo respeto mucho los géneros y creo que eso es algo como artista en donde te digo que tú no tienes que aprender el cómo entrar en el género con tu esencia. Más no querer hablar como puertorriqueño, venezolano o colombiano. No vas a estar hablando. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo. ¿Para qué lo haces? Suéltalo, suéltalo. También se vale, suéltalo. No, de todos los mazatlecos no vas a estar diciendo nada. No, no, no. ¿Qué tal grupo firme? Estos también están cagados, ¿no? Sí, por cierto, Frontera también el otro día estuve con ellos. Ajá. Un saludo de nuevos talentos también otra vez vas a estar ahí robando en La Voz, ¿cierto? Ah, sí. ¿En La Voz España o de dónde? La Voz Kids. La Voz Kids. La Voz Kids como co-coach. ¿En dónde? ¿Pero aquí en México? En España, en España. En España. Con Bisbal voy a estar como co-coach de La Voz Kids. ¡Órale! Sí, está muy cool. Nunca he estado en una voz y me emociona un montón. Digo, estuve en la academia acá en México en el 2020, pero... Sí, me acuerdo. Es una experiencia tan bonita y creo que... Y sí, te acuerdas, sí. Pero La Voz y vas a ir con todo. Sí. Uy, la verdad es que me emociona mucho porque aparte los niños son increíbles. Sí, pero ¿sabes qué? Mira, ya hablando, clavándonos en el tema, es bien difícil, ¿no? Tú ser coach o ser... Es que no eres crítico, eres coach, ¿no? Es que justo, es darle las herramientas para ser un buen coach. Pero cada vez que eliminan uno de esos escuincles, le rompen el corazón. Pues por algo uno tiene que pasar en la vida. Ajá. O sea... Tú así aprendiste. Yo así aprendí. Yo así aprendí. ¿De dónde te eliminaron? ¿De Operación Triunfo? No, fíjate que no entré a ningún concurso de talento. Ajá. Pero, güey, he tenido muchos no's en mi vida y por supuesto que me han traumado para bien. O sea, yo creo que al final todo sí y todo no en tu vida justo te va a dejar un camino por aprender y recorrer. Y cuando eres niño obviamente es muy difícil de explicar, pero justo para eso es la herramienta o la persona a tu lado con quien te lleve a entender que no es que se termine o no es una oportunidad, sino también... Perdón, no es que se termine, sino también una oportunidad para avanzar. Y al final, sí, esta industria es complicada. ¿Sabes qué está, cabrón, también? Que tu carrera sea exponenciada a nivel mundial. Entonces, pues tu competencia sucede que ya no es tu colonia, ni tu ciudad, ni tu país, sino ni siquiera tu continente, sino el pinche planeta entero, ¿no? Pues hay que tirar a matar a donde sea, yo creo. Es más difícil, pero está chingrón. No es una competencia directa con una persona o con un artista en específico, sino que creo que esa competencia tiene que ser contigo mismo. Yo ando como muy zen en estos días, como muy reflexiva y creo que justo he entendido parte de este... Es como justo en las Olimpiadas. ¿Viste el documental de Simón? Sí, sí lo vi. Bueno, justo, o sea, como la resiliencia y el proponerte de nuevo hacer las cosas, porque una vez que falles, una falla no significa el fracaso. Hay que seguir adelante y que la vida es una fucking ruleta todo el tiempo. Y una montaña rusa, güey. A veces estás arriba, abajo, el punto de esta carrera es la resistencia, la disciplina y el compromiso contigo. Y eso es lo principal. Y hay que tirar a matar al mundo y a quien sea y poder construirte el camino. Y rodearte de buenas personas. Y a quien no sea buena persona... A la chingada. A la chingada. ¿Sabes qué? Me acuerdé hace poquito... Ya sabes que yo viajo por el mundo, pero estoy muy cabrón. Muy viajero. ¿Cuántos pasaportes has llenado? 500. ¿500 ya? Qué fuerte. Este... Y sabes que vi así un pinche camión en París, con tu jeta. ¿Sí lo has visto? Sí lo has visto, ¿no? El LMAX, sí. Sí lo has visto, ¿no? Sí. Te lo voy a mandar. Vamos aquí a París y mira nada más. Me encuentro a mi ex esposa. Ay, Dana. Y esta posición de Ana Paola. ¡Ay, en exclusiva! París, Francia, odia a Ana Paola porque le dice a Ana Paola y no le dice Dana. Just Dana. Y en el aeropuerto de Dubái. También, no mames, güey. Ya pa, dale. Yo como que todavía eso no lo procesaba mucho. O sea, cuando llegas a Dubái o a París, ¿te piden fotos? Me ha pasado. Sí, claro. ¿Pero dubaienses y maricenses? En Dubái, sí, no he ido a Dubái. No he ido a Dubái. ¡Ah, no! Te llevo. Amigos y con... ¡Vamos! 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 Pero viajo en business. No me vas a tomar las fotos de tu espectacular. Pero viajo en business o en avión privado. Ah, pues yo también, güey. Pues vámonos. Saca el avión. ¿A quién crees que estás hablando? Saca el avión, por favor. Este, no, güey. Pues no he ido a Dubái, pero me mandaron mucha gente que estuvo justo cuando estaba la campaña de, güey, estás acá, acá. Y fue muy loco porque sí ver tu cara en una campaña global es muy fuerte. Ajá. Y como que yo todavía no me lo creía y son de esas cosas que haces con mucho amor. ¿Y ahora sí ya te crees mucho o qué? No, pues me da mucho orgullo porque al final pues soy una mujer abriéndome camino y poniendo el nombre de mi país en todos lados a donde vaya. Sí, es lo que te digo, ya te pones al pedo. Es matemática, o sea, más allá de tu pedo zen, es matemática. Si está una, no puede estar la otra. Si están en tres lugares y tú ocupas uno, pues quiere decir que los demás no. El sol sale para todas. Sí. Y para todos. Pero, pero el estar ahí y tener un espacio espectaculares, en una campaña global, en la música, etcétera, etcétera, pues no está, no está tan fácil, cabrón, porque te tienes que poner al tú por tú con los demás. Necesitas ser igual, por lo menos, de chingona que todas las demás que quieren lo mismo que tú. Es que es a lo que voy, ahí es donde tú mejoras cada día por ti, ¿sabes? Ajá. Mira ahí, mira, están saliendo de la escuela. Los chamacos, ¿te acuerdas? Qué lástima que tú nunca hayas ido. Qué lástima. ¿Hasta qué año estudiaste? ¿Kinder? ¿Trunco? Ay, ahorita vi un TikTok de una niña. Yo fui al kinder con Dana Paola y yo, ay, no mames que te acuerdas el kinder, güey. No, no seas mamón. ¿Sí fuiste un kinder normal? Sí, sí fui, sí fui a un kinder, no me acuerdo mucho. Recuerdo que le pegué a un niño o una niña o algo así, este, en el kinder. Siempre tan conflictiva. Siempre, muy conflictiva yo soy. Y me corrieron de varias escuelas a las que fui, obviamente. ¿De varios kinders? Pues sí, güey, porque pues faltaba mucho, faltaba, faltaba. Por los llamados. Por los llamados. Comerciales de pañales, de biberones. De todo, de todo, facturando, bebé, facturando desde los cinco. ¿Qué pasó, caras de mi miembro? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Ya viste a qué traigo? Hola. No tardas, pendejo. Si no hubieras tenido talento, así como si hubieras sido youtuber, ¿no? Pero. No seas mamón. Oye, para ser youtuber también hay que tener talento. ¡No es cierto! Yo no conozco a un solo youtuber que tenga talento. ¿No? Ninguno. No mames, claro que hay talento, ¿cómo no? ¿Cómo quién? Es que es otro tipo de talento, bebé. Eso es carisma, es ingenio, ¿no? Es ingenio, carisma. Te lo juro por mi vida. Yo fui youtuber en una época de mi vida. Y uno tiene que tener ingenio. Pues sí, cuando se te acabó el talento, ya después juntas. Cuando se me acabó. No, güey, pero hoy en día es una profesión que requiere muchísimo de tu tiempo y sobre todo de salud mental. No, porque tienes todos tus pinches amiguitos de esos. No los notifiques. Si no hubieras sido cantante, actriz, ¿qué hubieras sido? ¿Qué habrás estudiado? Psicología. A ver, te lo juro, Jordi. Te lo juro, te lo juro. Chef, güey. Tengo talento para la cocina, por ejemplo. Sí, claro. ¿Qué es lo que más te sale chido? Pues todo. O sea, cocino de todo, la verdad. Los postres también se me dan muy bien. Pastelería, repostería. Cocino todo el tiempo que puedo, cada vez que puedo en mi casa. Ajá. Este, me gusta, soy de buen diente, me gusta comer rico. También ya tienes un, ¿qué le llamamos? ¿Le llamamos podcast? ¿Le llamamos historia? ¿Qué le llamamos video? Es un Spotify original. Spotify original. ¡Oye! Spotify original. Spotify original. Ajá. Ok, es un podcast que es una serie de cinco capítulos de 15 minutos cada uno. Se llama Selección Natural. Es una historia donde soy un androide. ¡Ah, chinga! Una AI que se llama Socia. Ahora todo tiene sentido. Con razón estás así toda pinche perfecta. Foto. Pues claro. Güey, está increíble porque es de ciencia ficción. Es muy terrorífico. Es muy real también. Y entonces esta inteligencia artificial. Ciencia ficción y terrorífico, ¿cómo? Ciencia ficción, pues es que es suspenso. O sea, tiene muchos facts sobre la realidad en la que vivimos hoy en día. La inteligencia artificial, ¿cómo todas estas herramientas que tenemos hoy pueden en algún punto llegar a ser un yo robot o un her, como tipo las películas que existían antes? Pero hoy es una realidad. Pues es super doble a mirror. Ándale. ¿Cómo la tecnología puede ser negativa? Puede tomar conciencia. Y un poco habla sobre cómo la inteligencia artificial cobra conciencia a un punto en el que controla y puede tener sentimientos. Se empieza a desarrollar por matemáticas y básicamente información de la que tiene una AI que piensa tres o cuatro o diez veces más rápido que un humano. Y te puede convencer. Porque ya es básicamente el... Sí, o sea, va a ser el fin del mundo, pues. Un apocalipsis. Un apocalipsis. Es apocalíptico. Ajá. Y son cinco capítulos. Te cuenta como... Es ponerte tus audífonos, cerrar los ojos e imaginarte toda la situación. Tú haciendo... Metieron mi voz. Yo y yo... O sea, narré todo e interpreté todo el personaje. Como la visión del androide, de cómo se puede desarrollar. Ajá. Y ves como Alexa o Siri hablan, ¿no? Ajá. Que es como todo como muy así. Y entonces todo te lo hablan así. Ajá. Y entonces todo eso al principio lo hice. Y güey, pues... Nada, pues esta morra se vuelve loca y empieza a decirle que se va a acabar el mundo porque básicamente el humano se ha chingado el mundo en general y que no hay... Es un problema que ya no puede ser reversible. Ajá. Y todos los facts, lo más que a mí me dio miedo de hacer este proyecto fue que los facts sobre el cambio climático, sobre cómo se están derritiendo los glaciares, como la extinción de ciertos animales, como nosotros, como población... Nos lo dijo, nos lo dijo Ultrón, nos lo dijo Thanos, pero no queremos el todo. O sea, de cómo justo liberan virus para las pandemias y así, para acabar con cierto nivel... Sí, así de heavy. Y entonces ella dice, la única manera en la que se podría solucionar esto es aniquilando a la humanidad. ¡No mami! Sí, está muy heavy. Lo tienen que ver, lo tienen que ver, pues no lo van a ver, ¿no? Lo van a escuchar. Lo tienen que escuchar. Sí, está muy cool y fue un proyecto que a mí me voló la cabeza. Tomaron mi voz y todo el póster, el parte del guión, el tratamiento de mi voz y todo lo metieron con inteligencia artificial y el resultado como que de todo el paquete está hecho con inteligencia artificial. O sea, ¿el guión está hecho con inteligencia artificial? No mames. Está cabrón, ¿no? Pero a ver, aparte de promover el fin del mundo tú como lo estás haciendo ahorita, qué opinas acerca de la inteligencia artificial, porque obviamente está metido y ha afectado todo el ámbito creativo. Inclusive tu voz, tu cara, tu voz, no nada más como voz, sino tus canciones y tu forma de cantar. O sea, podrían hacer una canción con tu voz y no ser tú. Es que justo, o sea, dentro del lado de lo que debería de ser lo correcto, el poder recibir, o sea, para poder utilizar tu voz, para poder utilizar tu imagen, etcétera, pues todo tiene un copyright. Entonces, la idea es que eso se pueda hacer justo y que se pueda regular para que la inteligencia artificial sea una herramienta, más no algo contradictorio, que es justo lo que sucedió con ciertas inteligencias artificiales que salieron, como por ejemplo, para hacer una canción, ¿no? Sí. Que no me acuerdo cómo se llama la plataforma, que no le voy a dar promoción. Este, pero justo, o sea, dices, ay, hazme una canción, este, reggaetón, con que hable de tal cosa y... Con la voz de Danna Paola. No, no puedes ponerle la voz. Ya le quitaron lo de la voz, porque creo que antes sí lo tenía y ahí... Sí, claro, yo he escuchado muchas canciones de Luis Miguel, por ejemplo. Güey, la de Homero Simpson de... Exacto. Me encanta. Pero justo es como, ¿cómo lo utilizas como herramienta? Yo no estoy en contra, güey, a mí me mama la tecnología y justo creo que... O sea, como herramienta de trabajo es brutal, pero justo como no... No... Pues sí, no lo haces un mal uso de... Y es como poner conciencia a todos de no hacer un mal uso de la inteligencia artificial y es utilizar como una herramienta, más no como un recurso para suplir el arte. El arte no se puede... O sea, sí, el arte hecho con esencia, energía, manos, pensamientos, voz, etcétera, no se puede... No va a poder ser suplantado por nada del mundo. ¿Cuándo vas a tener bebé? No, ahorita tengo dos hermosas criaturas perrunas que amo con todo mi ser. ¿Pero quieres tener familia en día? No lo sé, no. Está difícil, ¿no? Está cabrón. ¿Con la cantidad de chamba que tienes? Deja tú con la chamba, con el mundo como está, güey. Sí, o sea, creo que una... Aparte, en las mujeres no solamente estamos hechas para traer hijos al mundo, entonces creo que es súper inteligente. También para lavar, planchar... No seas mamón porque te doy un pergazo ahorita. Cantar, bailar, ser medipresarias. Es que en realidad somos multifacéticas, poderosas y pues sí, güey, si nosotros la humanidad en realidad no existiría. Entonces, somos muy poderosas. Por eso creo que también el motivo de crecer y obviamente mi trabajo, etcétera, no sé si me daría... Ahorita no tengo ganas, nada, 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 nada. Tengo mis sobrinos que los amo. ¿Eres buena tía? Aparte, sí, me encanta ser tía, es lo más divertido. Es lo más divertido. Los puedes consentir y no los tienes bien. Y ya, se los regresas a su mamá. Claro. Y amo a los niños en general, pero no sé si podría tener uno porque aparte yo soy un desmadre, entonces no, no. Imagínate una... Güey, mi mamá ya me tenía mi edad, o sea, no, 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 no. Sí, pues es que antes ya eras una anciana a tu edad, ya. Sí, ya. Ya quedada, ya todo. Ya quedada. ¿Y cuándo te vas a casar? No sé, tampoco. Tampoco. Ay, pinche Alejandro, ya, cabrón. ¿Cuánto llevas con este cabrón, güey? Cuatro años. No mames, ya es un chico, güey. Es mucho. Lo bueno es que ni el pinche Alex, ni tú, ni yo nos cagamos, si no, ya nos hubiéramos matado. Nos encontramos en todos los aviones del mundo. En los aeropuertos, en todo. ¿Qué pasó? ¿Cuándo nos vemos? ¿Qué pasó? Pero no sé, como que la neta estamos en un momento, él está construyendo obviamente su carrera y yo obviamente también la mía y sigo construyendo, entonces como que ni el matrimonio ni los hijos, como que somos otro tipo de seres pensantes y muy individuales. O sea, tú sí vas a decir que la gente que se casa es pendeja. ¡Ah, qué ching! No, al contrario, creo en el amor. ¿Cómo vas en tu relación tóxica con la prensa? Mejor. ¿Ya no avientes botes de basura en el aeropuerto? No, ellos me aventaron la lote de basura, güey. No, bien, fíjate que cada vez mejor. Lo que pasa es que tomé mucha terapia sobre cómo manejar mi ansiedad social y cómo esta invasión hacia mi persona. ¿Te engentas? Realmente, sí, sí. Y sobre todo en los aeropuertos es muy incómodo. O sea, una de las morras más seguidas de Instagram del mundo se engenta. Sí. Pero, güey, entendí que era un tramo mío de chiquita, ¿eh? O sea, como en plan ya viene de mucho tiempo antes. Próximamente en mi documental de Disney Plus también. ¿Neta? Sí. ¿Cuándo sale? Todavía no sé. No puedo decir fecha más bien. Ajá. Pero va a salir mi documental. Pero sí sé. Mi documental justamente recorre como toda mi carrera un poco. Desde que estabas chiquilladas y todo. ¿De todo? ¿Chiquilladas? ¡Ah, no mames! No, no. ¿No eres amiga de Carlitos Espejero? Güey, me mantengo bien. Me mantengo bien. Ay, no, los perlitos, güey. A ver, vamos a ver. Cúmpraselo. Hola. ¿Cuánto cuestan tus perros? No, los vamos a meter. ¿Cuánto cuestan tus perros? ¿Son tuyos? No, es que sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, son míos. ¿Sí, son tuyos? Sí. ¿Cuánto cuestan? No, no tienen. ¿Por qué no? ¿Qué no son tuyos? ¿Qué no son tuyos? Sí, pero no. Véntelos. Ay, ay, ok. Ah, qué buena onda son tus perros. Muy hermosos tus perritos. Están hermosos tus perritos. Guay, cuídate ellos. Está bonito tu perro. Ay, qué hermoso. Le digo, está bonito tu perro. Está bonito tu perro. Tu perro culazo. No, no, no le hagas caso. ¿Ya la serie qué? ¿Ya no vas a seguir haciendo más series allá en España? No, no, ahorita, ahorita no, o sea, no sé, tengo varios proyectos en puerta como propuestas de actuación que me, que están por allí. Como que le diste más prioridad a la cantada, ¿no? Es que es una chinga, es una chinga, y hay que estar 24-7 enfocado, o sea, la neta sí, creo que tomé una decisión increíble porque los últimos años de mi vida me he dedicado 100% a la música y sí, eso sí requiere toda tu atención. Porque cuando te metes a un proyecto de cine o de serie, te dejas todo a huevo. Sobre todo porque interpretas obviamente a alguien más y quieras o no, hay como que te empalmas y la historia y el personaje 100% forma parte de ti cuando estás full en un proyecto durante tanto tiempo, te mimetizas de alguna manera. Entonces como que yo también estaba a encontrarme como cantante y como persona y como mujer y un chingo de cosas como que me empezaron a pasar en mi vida y por eso creo que la música me dio esa oportunidad y por eso no me he sentido lista para regresar a interpretar a un personaje, pero creo que hoy ya en este punto estoy empezándolo a considerar. Oye, es que está muy cabrón también, lo que estamos hablando, que toda tu vida has estado expuesta a los medios de comunicación y nunca has dejado de trabajar, pero al mismo tiempo has tenido que lidiar con todos los pedos de un ser humano, la pubertad, la infancia, la adolescencia, todo, nada más que es público. Exacto, y es público y deja tú que es público, a la gente le vale madre si te sientes bien o no, te quieren ver feliz, hermosa, plena. Sí, y no siempre se puede hermosas porque tenemos crisis existenciales y estar bajo el ojo público así es complicado, por supuesto, todo tiene sus pros y sus contras, pero pues hay que aprender lo hermoso que es el balance. ¿Alguna vez te dio síndrome del impostor? Todo el tiempo, yo creo que el síndrome del impostor y uno como persona creo que somos demasiado duros con nosotros mismos, mismas, y sí, como creativos y como artistas creo que ese ser y ese ente y esa energía aparece cuando menos te lo esperas. Acabo de escribir un poema de eso justo que sale en el documental. Ah, ahora eres poetisa. Sí, claro, claro, porque güey, está bien cabrón, o sea, como que confiar en ti mismo es parte de un trabajo diario de echarte palmaditas a ti porque obviamente tienes a gente que te quiere a tu alrededor, a gente que no también, que te tire para abajo, que te tumbe la energía, pero es un trabajo personal y bien individual como para creerte, para creértela, para creer en tu poder, en tu capacidad y el síndrome del impostor es un hijo de la chingada que pues puede llegar de repente en tu momento más guau, sí, yo la más y decirte no, mi amor, si lo, si permites que eso te invada. Oye, ¿también has estado ahí de juez, de cosas de moda, de las drag queens y la chingada? ¿Con mamá Ru? Ajá. Con mamá Ru en Drag Race. Ajá. Güey, mi sueño ha hecho realidad de la vida, o sea, primero fui parte de la temporada de Drag Race México y me invitaron a ser juez, fue una experiencia hermosa, igual como una locura, para mí el drag es un arte, en toda la extensión de la palabra, es una expresión de poder, de mucho amor. ¿Estás dragueado? I live in my drag. O sea, me. Pero más, así como, frá. Es que al final, básicamente más allá de ser un personaje, tiene algo conectado 100% a la expresión de la vida de esa persona, o en lo que quiere expresar a través del drag, es como un alter ego también, yo tengo mi alter ego drag, por supuesto, que por supuesto soy yo arriba del escenario, que soy otra persona completamente diferente a lo que soy yo, Dana normal, en mi día a día, y creo que es muy sano para mí saber que existe esta expresión también en mi artista y en mi persona. Poder haber conocido a RuPaul, güey, fue uno de mis goals de vida, o sea, yo puedo morir mañana. ¿Sí? ¿Es buen pedo? Visage, y güey, fue un sueño, un sueño, un sueño, un sueño, un sueño, si no han visto, el capítulo ya está disponible en Paramount. Katy Perry, ah, no, me fue bien con Katy Perry. ¿Sí? Güey, me, 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 me frisie. ¿Por qué? Yo tenía todo un speech preparado, como para decirle, no sé qué, y en el momento en el que me dijo, yes, I know you. Y es toda linda, ¿no? You're an artist, no sé qué, me dijo, you're a star, you're an artist, una cosa así, güey, y me cagué, porque dije, güey, Katy Perry me conoce. Te cagaste de risa. No, güey, lloré, me trabé y después de ahí lloré como si no hubiera un mañana, porque, pues, güey, es mi popstar de la adolescencia. ¿Viste su documental? Sí, sí, claro, es muy duro. Lo mismo, ¿no? Esta dualidad de tener que poner bonita cara cuando te esté llevando la chingada, no importa. Güey, eso fue de las escenas más traumáticas de mi vida. O sea, normalmente pasa mucho como que, the show must go on. Ajá. Y es algo que yo he aprendido a vergasos en mi vida, porque siempre que pasa algo muy duro y tienes un show, es como, the show must go on. Exacto. Y a veces es utilizar ese escenario o ese momento para drenar esa emoción o, o sea, sí, transmutarlo a lo que te ayude el arte, ¿no? Pero, güey, imagínate que en ese momento, o sea, te está dejando a tu marido por teléfono. Ajá. Y vas a salir en un concierto y es como, y cuando la ves decidir de, güey, no, sí, y sales a darle show, es como, claro, es, es, por eso te digo, es como, es muy violento. Sí. Sí, emocionalmente, y eso a veces justo no nos damos cuenta que estamos locos de subirnos a un escenario, yo estaba tripeando el otro día, de lo cabrón que es estar ahí arriba del stage y como tener este point of view de la gente, de, yo a veces estoy pensando en, estoy cantando y estoy afinando y entonces de repente ya me dejo ir y entonces como que vuelvo a regresar y entonces recuerdo que es lo que sigue y todo el tiempo estoy pensando en cosas. Ajá. Y estamos locos, es hermoso, pero es una locura. Te metes en un viajesote en el escenario. En un viajesote, sí, estoy. Te desconectas de ti, te conectas a otra dimensión. A otra dimensión. Está cabrón, ¿no? Es increíble. ¿Y por qué no has querido ver el documental de Celine? Pues porque cantante. No, madre, está cabrón, ¿no? Y porque creo que es uno de mis terrores más grandes y, güey, tocó madera. ¿Esto es madera de verdad? Ajá, esto es de roble. Ah, ok. Este, pues es perder la voz, güey. Está cabrona, ¿no? Sí, creo que es uno de los, obviamente, miedo de cualquier cantante. Pero, bueno, spoiler a leer, está bien cabrón como ella, obviamente, pues su instrumento y su vida es la voz, güey, ¿no? O sea, si vuelve a cantar, ya no es spoiler porque cantó en las Olimpiadas. Vuelve a cantar, sí, pero la vemos tirada. Y ella diciendo que sin eso no es nada. Crudísimo, es que es muy crudo. Y justo, pues cuando... Tú sí si harías algo más que si se te va la voz, ¿no? No sé. Sí, pues eres actriz y eres empresaria y eres este... O sea, sí, pero mi propósito de vida es cantar. Ajá. Y... ¿Eso si te vas cantando hasta los 87 mil años? Claro que sí, claro que sí. O sea, yo espero poder llegar a muchos años y poderme morir a llegar a un escenario, o sea, metafóricamente, obviamente. O sea, no mames. Este es mi último concierto. Habría su historia, ¿eh? Tengo de frente mucho humor negro, ¿eh? Porque es que luego ya todo es muy cancelable y funable y es como verga. En exclusiva, ¿no? En exclusiva. Pues dame tus redes sociales, Dana, para seguir todo tu pinche... Para que por lo menos ya te vuelvas famosa, ahora sí. Mira, yo ya no uso lo que era antes Twitter, o sea, X, pero ahí estoy como Dana JustDana. Ya usted sabrá por qué. Este... Al principio de esta entrevista se explicó. Dana, en todas mis redes sociales, Dana, Dana para ti, Dana para todes. Y ya. Dana, muchas gracias. Gracias, amigo. Ya fuera de pedo, como siempre lo digo, fue un honor para ti. Un honor, amigo. Gracias. Un honor para mí también. Haberte subido al escorpión al volante y te vas a ir a la pinche fama internacional de las galaxias. Y tú vienes conmigo. Obviamente. Vienes conmigo. Siempre. 21 de noviembre. Soy tuyo. Es la premier de Wicked, tienes que venir. Voy a ir. Ok. Pero nos despedimos con el grito de guerra. ¡Tan luchas en el estuche! ¡Tan luchas en el estuche! ¡Tan luchas en el estuche! ¡Tan luchas en el estuche!